Fundamentos del M-Learning para el aprendizaje Mobile Learning es una forma de aprendizaje generada a partir de la conjunción entre el e-learning y la aplicación de los dispositivos móviles Smart Devices, inteligentes Smartphones. Se fundamenta en la posibilidad que brindan estos móviles para combinar la movilidad geográfica con lo virtual, lo que permite el aprendizaje en el momento en el que se necesita, en el lugar donde se encuentre y con la información precisa que se requiera. El Mobile Learning se desarrolla apoyado en las siguientes características de los servicios móviles. Accesibilidad. Tecnológicamente son pocas las limitaciones en el tiempo o en el espacio para utilizar los servicios y comunicarse. Conveniencia. Los servicios se disponen en paquetes. Se empaquetan servicios como agenda, radio, teléfono y se utilizan donde y cuando se quiere. Inmediatez. No existen retrasos entre el acto y la comunicación. El acto se comunica en tiempo real. Localización. La movilidad geográfica se acompaña en sistemas de localización segmentados. Personalización. Los servicios y los terminales son adaptables a las necesidades y a los gustos de los usuarios. Ubicuidad. Permite la comunicación y la ejecución de programas en distintas maneras y con distintas fuentes y destinos al mismo tiempo. Aprendizaje en todo tiempo y en cualquier lugar. No se requiere estar en un lugar particular ni a una hora determinada para aprender. El dispositivo móvil puede usarse en cualquier parte y en cualquier momento, por lo que el aprendizaje se personaliza y adapta a los requerimientos y a las disponibilidades individuales. Los dispositivos móviles posibilitan la interacción en tiempo real entre los estudiantes y el profesor. Se facilita de forma automática la retroalimentación por parte del profesor. Mayor cobertura. La telefonía móvil está al alcance de la mayoría de la población. El dispositivo móvil es un accesorio ya común en la gente. Mayor accesibilidad. La tendencia tecnológica es que los dispositivos móviles tengan conexiones a las redes y servicios de acceso a la web. Mayor portabilidad y funcionalidad. Los estudiantes pueden escribir anotaciones directamente en el dispositivo durante el mismo tiempo que reciben los objetos de aprendizaje y las comunicaciones con sus asesores. Además, pueden grabar las sesiones para acceder de nuevo a las instrucciones más tarde. Aprendizaje colaborativo. La tecnología móvil favorece que los estudiantes compartan el desarrollo de determinadas actividades con distintos compañeros, creando equipos, socializando, compartiendo respuestas, compartiendo propuestas. Se facilita el aprendizaje exploratorio. En tiempo real, en la medida en que se recibe información se puede estar explorando, experimentando y aplicando sobre contextos y campos de práctica. El microlearning es una modalidad de aprendizaje en la que el alumnado se forma a través de múltiples lecciones de una duración máxima de 6 minutos. Cada uno de estos contenidos lectivos está centrado en un único conocimiento o habilidad, lo que permite una elevada flexibilidad y optimizar la atención de los estudiantes, como si se tratase de piezas de un rompecabezas. Las unidades breves que componen estos cursos se van entrelazando unas con otras, generando conocimientos profundos y a largo plazo. Ese tipo de cápsulas educativas también se caracterizan por poder cursarse en cualquier momento y lugar, gracias a la proliferación del e-learning en dispositivos móviles. ¿Qué experiencias exitosas en e-learning conoces? ¿Podrías aplicar esas experiencias a tus clases? El m-learning permite que los estudiantes sean más productivos al consumir y crear información por medio de dispositivos móviles, celulares, tabletas, básicamente cualquier dispositivo que tenga conectividad inalámbrica, considerando las tres principales características, flexibilidad de tiempo, lugar y espacio. Permite fortalecer la interacción y comunicación en los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto se verá fortalecido ya que es motivante, portable y colaborativo. Algunos ejemplos de la aplicación en aulas virtuales pueden ser los podcasts, mensajes de texto, multimedia, interacción con ejercicios y trabajo colaborativo en línea.